Estudiantes de la carrera de minería de la Universidad de la SUAI visitaron el proyecto de pequeña escala Sumilor S.A. en el cantón Ponce Enríquez para conocer y constatar las buenas prácticas de las actividades mineras en el país. Los estudiantes visitaron la mina, la planta de recirculación de agua y el área de manejo biológico donde se cultivan plantas de la zona para la remediación ambiental. Julio Castro, uno de los estudiantes que participó de este recorrido, destacó la oportunidad de conocer de manera cercana estas actividades. Una de las experiencias más gratas en cuanto a conocer las buenas prácticas mineras es visitando Sumilor. La planificación, el manejo, los recursos que ellos tienen son realmente interesantes para demostrar que la minería puede hacerse de una manera responsable y puede ser construida de una manera amigable con el medio ambiente. Esta iniciativa se cumple en el marco de los encuentros técnicos que organiza el Ministerio de Minería y las empresas de los proyectos mineros del país. El objetivo de esta actividad es fortalecer el diálogo, la difusión de conocimientos y la participación de los futuros profesionales en el sector minero. A mí me parece muy importante que las empresas tengan este acercamiento con la universidad. De esta manera nosotros podemos seguir aportando para que las empresas que no cumplen o no tienen estos niveles exclusivos de esta empresa puedan ser adaptadas, puedan seguir incentivándose. Es muy importante que el Ministerio siga trabajando para que las empresas se vinculen cada vez más con la universidad. Asimismo, los técnicos de la compañía explicaron a los universitarios el plan de cierre técnico de la mina, pues se calcula que la vida útil del yacimiento será de 10 años. Por otro lado, la operadora del proyecto ha priorizado la contratación de mano de obra local en las diferentes áreas de actividad minera. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.